Sekiro ha arrasado, pero no solo en ventas, sino también con sus jugadores. De hecho, algunos han llegado a pedir un modo fácil para lo nuevo de From Software, que está exigiendo olvidar todo lo aprendido a cada nuevo paso que damos en esta nueva aventura. Nosotros ya hemos jugado a Sekiro y hemos muerto más de dos veces, eso seguro, por lo que en este vídeo os traemos los 10 bosses más difíciles del juego, aquellos que nos han sacado de quicio y para los que no nos ha servido de nada nuestro entrenamiento ninja viendo Naruto en Netflix. Y sí, esto se llama los 10 bosses más difíciles de Sekiro, pues obviamente va a haber spoilers, así que estáis advertidos antes de que alguien se ofenda si no se ha pasado todavía el juego o no quiere spoilers de ningún tipo. Sin más dilación, comenzamos. Este jefe pertenece a un pequeño colectivo de mini jefes de sonrojadas mejillas, pechos caídos y barriga prominente, es decir, los borrachos. El equivalente a los brutos o esos tipos enormes y tan lentos de los videojuegos, pero que si nos pillan, nos destrozan. Yusho es en concreto uno de los que más quebraderos de cabeza están dando a muchos, y es que, más que su dificultad, es por el temprano estado en el que se ubica en el juego. Aún no dominamos ninguna mecánica, o no las conocemos todas por completo, y ya tenemos que partirnos la cara con este señor tan grande y encima borracho. Nuestra ventaja es la lentitud de este oponente, sus ataques se ven venir a la legua, y podremos rodearle, esquivarle... El problema llega con sus pequeños golpes de sumo, palmetazos que nos dejan sin protección, o sus patadas hacia el suelo, que deberemos evitar. Eso y el grupo de fans que le sigue a todas partes de la hacienda a Hirata, son los principales problemas. Nuestro consejo, mejor deshacerte de quienes le siguen y poder enfrentarte a él solo, aunque si exploráis la zona, podéis tener ayuda en este combate. Recordad, el sigilo es un poderoso aliado en Sekiro. Sekiro también cuenta, por supuesto, con jefes fáciles, que igualmente pueden matarnos de una torta, y que nunca veréis en este top. Sin embargo, algunos de sus mini jefes son los mejores tutoriales y primeros quebraderos de cabeza del juego. El siguiente, en esta lista, es el ogro encadenado. Este también es lento, pero tiene unos ataques de ira y agresividad que le hacen extremadamente imprevisible de primeras. Un agarre muy molesto y letal, los golpes al suelo, sus patadas circulares... Es una auténtica furia y nunca para quieto. La idea es que tú tampoco pares ni un solo momento quieto, y si evitas su agarre ya tienes prácticamente el 70% del trabajo hecho. Quizás de primera es uno de los más insoportables, porque su ritmo de ataques no es nada estable, altera sus velocidades para que nos anticipemos erróneamente una y otra vez. Y el dominio que tiene de la lanza, cómo abordarle, siempre es una tortura. Un combate en el que el honor no nos va a hacer ninguna clase de bien, y cuanto más ratas y rastreros seamos, mejor. Somos shinobi, ninjas, seres de la sombra, no samuráis con honor, al menos jugando. Así que chadle imaginación y recordad, Sekiro es un juego vertical, amplísimo, y donde los ninjutsu, el sigilo, son vitales. Es uno de los combates más complejos de la primera etapa del juego, y hay dos posibilidades. Llegar hiper chetados y reventar a esta anciana como es debido, o que la vieja nos dé una lección a nosotros. Sus dos fases, su dominio de las dos alturas, su agarre en salto y el hecho de que se mantiene en muy buena forma pese a su edad, hacen que necesitemos estar al 100% para luchar contra ella. Además, le mola eso de las ilusiones y jugar con nuestra mente, por lo que estamos en apuros. Sin embargo, es el mejor tutorial primario para aprender a coordinar bloqueos incesantes de un boss, a acosarla y a perder el miedo de dar una paliza a una señora octogenaria. Si nosotros fuésemos Naruto, Genichiro es el Sasuke de Sekiro. Es el verdadero obstáculo a abatir, la meta a superar y que definirá si aprendemos las mecánicas de Sekiro o volvemos a Dark Souls de un tortazo, porque Genichiro no nos dejará pasar. No es extremadamente difícil, y aunque más adelante nos enfrentaremos a él de otras formas, es el contrapunto de Sekiro. Ese boss que más bien está ahí de profesor en un examen final de junio para ver si recuerdas todo lo que has aprendido y que lo haces a la perfección. Es lento, pero también puede ser más rápido que nosotros. El rayo le ampara y es prácticamente como luchar contra un rival de proporciones bíblicas. No solo viene seguido de otro boss que deberemos derrotar antes, Emma, la espada gentil, sino que, por si fuera poco, el viejo domina la katana y el fuego. Lo tiene todo. Muchos jefes castigan que ataquemos de manera incesante y nos hacen parry. Sin embargo, Isshina Ashina podría hacernos un bloqueo solo con la mirada. Es un veterano, sabe cuándo atacar y cómo devolver cada golpe. Es como desafiar al maestro del dojo. Y encima, cuando se cabrea de verdad, te darán auténticas ganas de salir corriendo de allí. Un oponente muy digno e imponente, pero no invulnerable. Aquí no valen las pistas, sino leer constantemente a tu enemigo y adivinar qué es lo que está pensando. Si uno ya daba problemas y algún que otro susto después de muerto, imagina dos. Estar encerrados con una bestia de estas ya es de por sí demencial. No dejan de moverse, de atacar. Puede estar lejos y de repente estar a nuestro lado. El problema es cuando llama a su primo para que te sujete mientras él hace té con tu sudor. Lo más importante es justamente lo contrario a lo que todo tu cuerpo te pide. Relájate. Solo es una bestia parda más. Todo va a ir bien si te controlas, ya que lo bueno de este segundo guardián es que tiene mucha menos vida. Pese a ello, es un combate que pone los nervios de punta y hace cometer muchos errores. Y no es para menos, ya que es muy complicado. De nuevo, el aprendizaje. Aprendizaje en este caso inverso, pues con este jefe nada, absolutamente nada de lo que nos ha enseñado Sekiro hasta este punto del juego es válido. De hecho, contra demonio del odio hay que luchar como si estuviéramos de nuevo en una entrega de la saga Souls. Es una auténtica fuerza de la naturaleza, de carácter imprevisible, incontrolable y con un alcance y poder sobrenaturales. Aquí no hay códigos ni reglas que valgan, salvo el saber posicionarse en todo momento durante el combate. Es una bestia demoníaca y especialmente convulsa. No hay parry que valga contra el poder de un demonio muy, pero que muy enfadado. Este combate asciende varios puestos de dificultad. Estamos ante toda una eminencia. El aire se puede cortar de la tensión que genera enfrentarse no solo a alguien imponente, sino letal. Sus ataques verticales, combos, el modo en que desaparece y su facilidad para hacer parrys es demencial. Si a eso le sumamos la carga dramática, el escenario y la tensión, aquí no hay consejos que valgan. Se trata de una auténtica prueba de fuego en la que superarse a uno mismo como shinobi. Viene seguido de un segundo encuentro contra un boss conocido, que nos dejará absolutamente exhaustos. Y encima, este boss exigirá lo mejor de nosotros como espadachines y jugadores. Estamos ante una leyenda. Te parecerá raro, pero te aconsejamos que disfrutes de este combate final tan especial al máximo. Ya sea por su atmósfera, por el carácter caótico de este jefe y la sensación de estar combatiendo en el fin del mundo, contra el propio fin del mundo. La sensación es como que el propio tiempo se detiene y debemos dar lo mejor de nosotros. Estamos en un mes muy especial, plagado de lanzamientos que vendrán marcados por la sombra de Sekiro, juegos de zombies, el estreno de Vengadores Endgame… Y esperamos poderos traeros este mes los vídeos más interesantes, así que recordad, dejad un buen like si Sekiro se está haciendo sufrir tanto como a nosotros y no olvidéis suscribiros para más vídeos así. ¡Gracias!